Ahora sí que nos vamo' a to' Llegó el momento del perreo Ah, ey Alejo hice esta escena y a tu guacha le retumba Nosotros somos lo mejor en el condado Cota Doble P Papu, mami yo te bajo la luna Te bajo el panty y te lo hago de una Eso está mojado como la una Si vos ya sabes que la chipa es una Rompe cintura, mami, quiebra cintura Si queres te bajo tu calentura Mami, eso es factura, yo sé que tú estás dura Dijo, vamo' a hacerlo y yo le dije de una Ponte, está atacando con mi amigo Lo dejo a su novio porque está conmigo Vamos pa' lo oscuro y al oído le digo Que le quiero dar un beso más abajo del ombligo Ah, en la discoteca voy a darte y parte por parte Yo voy a soltarte Yo sé que conmigo vas a encontrarte Vas a soltarte, no vas a negarte Tienes alto rencor, yo respeto y amor Yo te hago el favor Con su amiga se subió el amaro Maligui, clicko, está rica mami como marro Vándela lejos fumando una flor Vos quedate tranquila que conmigo la pasa mejor Ando al ritmo con la chipa y con sabor Pero el tussi que vos quieras consigo Porque el polio revuelta sola Así che, saquen a aquelas que no chiche Mami, yo te enseño, esta noche soy tu teacher Salió sin permiso, dejo a cada caniche Buen día, good morning Como amaneció mi gatita bien horny Ella tiene ganas de sumarse al bondi Me gusta su toto, también me gusta su combi Estamos celebrando porque Año nuevo y gata nueva Estamos rebascando brindando en la vereda Ando con dos reinas que de uñas se la juegan Pero hoy sin pero me la pego en la pera Está sintiendo el calorcito así que Vamos a bailar, te rescate el bueno Vente pa' acá que yo te jalo el pelo Por más que tenga novio ese culito lo quiero Traje de maracuyá pa' que se pongan en celo Y esta noche estate tranqui que Yo tengo un plan Dos gatas quieren butaquear Un par de botellas a tomar Yo también tengo un plan Te hacemos mirando pa'l mar Mami hoy te voy a zingar Papu, ando buscando una esta puta puta Pa' chocarle eso de atras Ah Ah, doble p' mami y te doy doble palma Ey y te chingo en la intimidad Uyy... A la juicita hasta zona y a tu guacha le retumba Doble p' papu Bernaz Nosotros somos los mejores del condao y nada ma' Quiere que yo le de ma' Z errors Corta